Muy buenas aguilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la lección número 6 de este nuevo curso de Smart Money Concept. Recordaros que si no habéis visto las clases anteriores, os las dejo por aquí y sobre todo suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos la última lección. Además, si quieres seguir profundizando en el Smart Money Concept, te invito a que entres a mi grupo privado y totalmente gratuito registrándote en el enlace que te dejo en la descripción. El exchange es BingX y es el que menos comisiones te va a cobrar tanto en futuros como en spot, así que no te lo pienses y si quieres profundizar, entra ya. Y ahora sí, te dejo con la lección número 6. En esta lección vamos a ver la estructura de mercado avanzada, parte muy importante. Si no habéis visto las lecciones anteriores, os las dejo por aquí para que le echéis un vistazo. Aprendiendo a leer bien la estructura de mercado, vamos a poder desgranar totalmente el gráfico e identificar esos points, esos puntos de interés, para saber dónde podemos entrar y sobre todo hasta dónde podemos alargar nuestro Take Profit. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra estructura en HTF. En este caso tenemos nuestro último punto máximo y nuestro último punto mínimo, ya que a partir de este punto que vemos aquí, el precio nos hace el rompimiento del último mínimo. Como en las clases anteriores, lo primero que tenemos que identificar es la tendencia en la alta temporalidad. En este caso solo nos vamos a centrar en el último impulso bajista, ya que tenemos esa tendencia bajista, nos vamos a centrar únicamente en este último impulso. Lo vamos a dejar marcado con su máximo y con su mínimo. Una vez tenemos el último impulso, ahora lo que también tenemos que hacer es identificar los últimos points relevantes. En este caso tenemos este último order block que lo arrastramos hacia la derecha y por supuesto vamos a marcar el último alto que tenemos en este último impulso. Fijaros que únicamente os he marcado la mecha de la vela. ¿Por qué? Porque al tener una mecha tan grande o prácticamente igual que el cuerpo, considero que realmente lo importante en esa zona no es toda la vela, sino simplemente la mecha. Una vez que lo tenemos ya identificado en alta temporalidad, en este caso diaria, vamos a bajarnos a 4 horas, ya que en 4 horas vamos a poder seguir desgranando el precio y afinando muchísimo mejor los puntos a los que el precio podría llegar. Si nos fijamos tenemos aquí unos altos que cada vez son más altos. Y aquí tenemos el último máximo, lo vamos a marcar con un rectángulo. Y si nos fijamos este es el último máximo que realiza el rompimiento de estructura. Absolutamente todo el boss para continuar con la tendencia bajista. Una vez que tenemos identificado ya en 4 horas nuestro rango, vamos a bajar una temporalidad más. Es decir, nos vamos a ir a H1, ya que yo bajo de H4 a H1, M15 y así sucesivamente. Una vez que bajamos de temporalidad a H1, ahora nos tenemos que marcar el último rango que tenemos lógicamente en esta temporalidad. Si nos fijamos, el último máximo antes del rompimiento lo tenemos en esta zona. Si nos fijamos, después de este último máximo, el precio nos hace un rompimiento de estructura. Ahora debemos de esperar que el precio nos llegue al último máximo para que continúe su tendencia bajista. Es decir, que desde este punto el precio debería elevarse hasta este POI y a partir de aquí continuar con la tendencia bajista. Vamos a adelantar un poco el precio y veremos qué es lo que ocurre. Si nos fijamos, el precio nos acaba de hacer otro rompimiento de estructura del último mínimo. Lo vamos a marcar en principio con un BOSS, ya que ha roto con cuerpo de vela. Como hemos tenido un rompimiento de estructura, ahora tenemos que identificar cuál es el último máximo que nos hace ese rompimiento. En este caso, lo tenemos en este máximo. Si nos fijamos, a partir de este máximo es cuando se produce totalmente el rompimiento del mínimo anterior. Con lo cual, este va a ser nuestro último máximo y donde en principio vamos a tener una posible entrada en cortos. Ahora vamos a seguir avanzando el precio y vamos a ver qué es lo que sucede con esa zona. Nos fijamos que el precio la rompe por completo, dejando esta zona invalidada para que el precio continúe su tendencia bajista. Esto significa que a partir del rango que tenemos aquí, el precio muy probablemente se torne de manera alcista. Con lo cual, lo que tenemos en vez de un BOSS está siendo una toma de liquidez y el rompimiento del último máximo es nuestro CHOT. Es decir, nuestro primer rompimiento en contra de la estructura y tendencia anterior. Ahora simplemente dejamos avanzar al precio y esperamos que nos deje una zona óptima para poder entrar en largos. Aquí como vemos, el precio nos ha vuelto a realizar un rompimiento de estructura, lo cual ya nos confirma de una mejor manera que el precio es muy probable que continúe su tendencia alcista. Recordad que el decisional es el último intento claro y evidente del precio de continuar la tendencia. En el caso de que no la continúe y hace el rompimiento de estructura, se nos forma un decisional válido. En este caso, fijaros que tenemos nuestro bloque de color verde, nuestra última vela verde, y tenemos un mínimo en esta velita roja. No voy a quedar únicamente con el order block verde, sino que lo voy a llevar hasta el mínimo de esa vela roja y esto lo ampliamos hacia la derecha. En este caso, lo que ya podríamos empezar a realizar es colocar nuestra entrada en el inicio del order block y recordad que nuestro stop loss nunca lo pegamos al final de este order block. Le vamos a dar un poquito de margen para que el precio pueda respirar en caso de que quiera tomar más liquidez. Y nuestro take profile lo vamos a poner en el último alto válido, que en este caso lo tendríamos en este punto. Ahora veremos y os diré que realmente lo podemos poner mucho más alto, pero en principio nos quedamos con esto. Vamos a avanzar el precio y vamos a ver qué es lo que ocurre con el mercado. Aquí vemos como el alto que habíamos marcado al principio, el precio llega como un imán, pero en este caso, en vez de rebotar, lo que hace es romperlo, superar toda la zona, lo cual nos confirma de mejor manera que el precio efectivamente quiere irse en una tendencia alcista. Seguimos con nuestra zona en el decisional simplemente esperando a que el precio llegue. Una anotación que os voy a hacer antes de continuar es que tenemos en este punto una línea de tendencia. Fijaros que estas líneas de tendencia, al igual que los mínimos y máximos, son liquidez. Eso lo que implica es que el mercado está dejando todavía dinero pendiente de recoger, con lo cual esta zona que tenemos de decisional es cada vez más fuerte para que el precio vuelva y continúe su tendencia alcista. Toda esta liquidez debe ser recogida si efectivamente el precio quiere irse en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque para que el precio continúe con dicha tendencia alcista, necesita gasolina, es decir, combustible para iniciar ese gran impulso alcista. Y eso lo consigue con toda la liquidez que va creando tanto de líneas de tendencia como de máximos y mínimos. Con lo cual, vamos a seguir avanzando el precio y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaos que aquí ya nos ha entrado la orden y como os había dicho al principio y como os he dicho en las lecciones anteriores, que si no las has visto te las dejo por aquí arriba, vais a ver cómo el precio se come el último mínimo del order block generando una mecha por debajo de la zona, lo cual si nosotros hubiésemos pegado nuestro stop loss a ese order block nos hubiese sacado del mercado. Por eso siempre os digo que los stop loss los coloquéis un poquito por debajo de la zona última del order block. Ya tenemos nuestra operación dentro y ahora simplemente hay que dejar que el trade corra a nuestro favor. Y una vez ha llegado al target, ya tenemos nuestra operación de manera exitosa. Algunos tips que podemos ver para ampliar nuestra zona de take profit, si así lo queremos, es seguir identificando la liquidez, es decir, esos máximos y mínimos. Fijaros que encima de este máximo nos ha quedado liquidez, también porque está previa al POI que habíamos marcado al principio, con lo cual que el precio llegue a esta zona es cada vez más probable y sobre todo que llegue a la siguiente zona, que es esta que habíamos marcado al principio. Con lo cual nosotros podemos alargar nuestro take profit hasta esa zona y veremos que efectivamente el precio termina llegando tanto al primer máximo como a la zona que habíamos comentado. Con lo cual nuestro trade se transforma de un 1.5 a un 1.8 de ratio riesgo. Una vez que nos ha llegado a nuestro take profit, ahora si nos fijamos, vamos a tener en el inicio de todo este rango un gran imbalance, que lo vamos a marcar como os he enseñado a marcar los imbalances. En este caso lo voy a tirar hacia la derecha y lo voy a poner de color blanco. Una vez que tenemos nuestro FVG, aquí entra esta estructura de mercado avanzada y lo que ocurre es que cuando el precio llega a un FVG, suele tener una reacción en el 50% de toda la zona del FVG. ¿Cómo vamos a poder calcular el 50%? Yo aquí tengo la cuadrícula de GAN que simplemente la he puesto a la manera que a mí me gustaba y simplemente tengo marcado el 0, el 100 y el 0.5, con lo cual me va a marcar perfectamente la mitad del FVG. La cuadrícula de GAN la vais a encontrar en la tercera sección y la vais a encontrar justo en esta parte, cuadrícula de GAN. Una vez la pongáis y le deis doble clic, vais a poder seleccionar el estilo y poner los niveles, en mi caso el 0, 0.5 y 1. Con esto vamos a poder realizar entradas de riesgo que en la próxima elección te voy a decir cuáles son y sobre todo los tipos de entrada que hay. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente elección. Con lo cual yo voy a poder colocar una posición de venta directamente en el 0.5 del FVG y colocar mi stop loss por encima del mismo. Aquí el único problema que vais a tener es que probablemente el ratio riesgo no sea tan grande como en las veces anteriores. En este caso vamos a realizar esta entrada en corto y vamos a llevar nuestro take profit hasta el primer decisional que hemos visto en esta zona o hasta el primer punto de interés que veamos. Le damos al play y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaros que el precio se queda muy cerquita del 0.5 de ese FVG y el precio reacciona de manera agresiva yéndose el precio hacia abajo. En este caso no se ha podido dar la entrada porque no nos ha llegado a la zona pero el concepto sigue siendo el mismo. Os invito a que lo probéis sobre todo en un buen backtesting. Vamos a borrar este corto y vamos a identificar otro posible largo para continuar con nuestra tendencia alcista. Lo que tenemos que hacer ahora es identificar cuál es nuestro POI importante para que el precio venga a mitigarlo y continúe con esa tendencia alcista. En este caso vamos a buscar en el último fractal donde tenemos nuestro último mínimo y nuestro último máximo. En toda esta sección de mercado podemos encontrar un POI donde el precio pueda reaccionar. En un principio los más nuevos seguramente identifiquéis esta zona como POI de posible reversión o incluso identifiquéis esta como un punto de posible reversión pero tenéis que ir más allá. Es decir, tenéis que empezar desde el punto más bajo desde donde comienza todo el impulso y a partir de aquí ir viendo si se ha ido mitigando la zona o no. Por lo tanto, para que aprendáis qué es mitigar y sobre todo para que lo vayamos viendo paso a paso vamos a borrar la entrada anterior y nos vamos a fijar en esta última sección de mercado. Recordad que una mitigación de una zona es cuando el precio vuelve a dicha zona y la completa simplemente con que la toque ya estaría mitigada. Con lo cual puede mitigarla al principio hasta el 50% o completamente en el 100% de todo el POI. En este caso tenemos nuestro último imbalance en esta zona y si nos fijamos este imbalance está rellenado a prácticamente el 50%. Eso lo que nos quiere decir es que probablemente por debajo de estos mínimos y siendo todo esto ya mitigado ya que no hay imbalances porque está todo perfectamente rellenado muy probablemente por debajo de estos mínimos no haya más liquidez. Con lo cual si el precio regresa a toda esta zona es muy probable que el precio vuelva y reaccione de manera alcista. Ahora bien, ¿cómo vamos a colocar toda la zona? Pues fijaros, al igual que os había dicho antes que solo marco en muchos POIs la mecha en este caso vamos a realizar lo mismo. Vamos a marcar únicamente la mecha de este último punto de interés para que el precio rebote y se vaya de manera alcista. Con lo cual, una vez que tenemos el Decisioner ya que es el último movimiento claro para que continuase esa tendencia bajista vamos a poder poner justo aquí nuestra orden de compra. Ya sabéis, vamos a poner nuestra orden de compra en el inicio del Order Block le vamos a dar respiro al Stop Loss nunca lo vamos a pegar le vamos a dar un poquito de respiro por debajo incluso del 100% de la mitigación total del FVG y nuestro Take Profit lo vamos a poner en el último alto. Fijaos que si este trade sale de la manera en la que estamos esperando nuestro Take Profit se va a poder alargar hasta el último alto ya que a lo largo de todo este movimiento que hemos visto el precio nos ha ido confirmando que la estructura se está tornando totalmente alcista ya que nos ha ido haciendo rompimientos de las estructuras y de los máximos anteriores. Por lo tanto, vamos a darle play al precio y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si nos fijamos, el precio ya ha tocado nuestro POI ya ha entrado nuestra operación y ahora simplemente tenemos que esperar a que el precio reaccione de la manera que esperamos y el precio reacciona con una agresividad muy fuerte con lo cual nos da aún más probabilidades de que el precio continúe subiendo en esa tendencia alcista. Y aquí vemos cómo el precio finalmente llega a nuestro Take Profit. Ahora os voy a enseñar cómo hemos tenido la oportunidad de volver a entrar en esta zona bajando de temporalidad. Nosotros habíamos metido este largo y este punto era nuestra zona de reincorporación o de entrada de habernos perdido justo esta zona. Para ello, vamos a borrar la entrada que ya tenemos y vamos a bajarnos a 15 minutos. En 15 minutos, lo que vamos a observar es este último máximo que nos hace el rompimiento de la estructura. Es decir, que el precio en 15 minutos debería de seguir cayendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en una temporalidad mayor esta zona ha reaccionado de una manera correcta, nos realiza el rompimiento del máximo anterior. Y lo que es interesante aquí y por lo que lo hemos detectado esa segunda entrada es que antes de ese rompimiento del máximo tenemos aquí un movimiento claro de que el precio quería seguir cayendo. Con lo cual, esto se transforma en un decisional. Vamos a marcar todo el decisional, ese último order block que tenemos, el último order block válido y lo vamos a arrastrar hacia la derecha. Y ahora os estaréis preguntando por qué el precio reacciona pero no llega al order block. Porque es lo que os he explicado antes con el FVG. Si yo marco el FVG que tengo en la zona vamos a ver que el precio reacciona justo a todo ese imbalance y el precio sale disparado. Y tal y como os he dicho antes vamos a marcar el FVG y vamos a realizar nuestra entrada en el 50%. Fijaros que el precio lo toca y realiza esa subida tan agresiva. Vamos a colocar nuestra entrada y el stop loss en este caso no lo vamos a colocar al final del FVG, no lo vamos a colocar al final del order block, simplemente le vamos a dar un poquito más de margen, un poquito más de aire al precio. Y a partir de aquí vamos a mover nuestro take profit o bien al último alto que ya nos estaría dando un riesgo-beneficio de un 1.8 o como desde la primera compra vamos a alargarlo hasta el último máximo lo cual nos deja un ratio riesgo de un 1 a 14. Lógicamente este tipo de entradas requiere un grado más de experiencia pero yo en la siguiente lección te voy a decir cuáles son los tips para identificar si entrar en el FVG o en el order block. Así que suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos ido viendo en temporalidades inferiores gracias a la estructura de mercado avanzada. Habíamos empezado en esta sección de mercado y en una temporalidad de cuatro horas vemos aquí cómo se produce nuestro primer shock ese primer rompimiento en contra de la tendencia anterior con lo cual esto ya nos da más indicios de que el precio se va a ir al alza. Una vez que nos ha hecho el shock nos deja aquí un decisional y el precio sigue subiendo dejándonos toda esta liquidez toda esa gasolina necesaria para que el mercado siga subiendo. ¿Qué ocurre aquí? que el precio va por toda esa liquidez rellena el order block y todas las órdenes pendientes que tenía aquí y el precio se impulsa rompiendo el máximo anterior. Después del rompimiento de este máximo anterior si nos fijamos en las zonas de atrás nos deja aquí estas dos zonas que son zonas donde el precio puede reaccionar de manera alcista es decir todas estas es decir estas dos zonas son zonas de demanda y nos fijamos con el precio seguidamente retrocede toca nuestras zonas de demanda y después el precio comienza a subir de nuevo y nos hemos fijado en esta última entrada en largo porque reduciendo un poquito más la temporalidad a M15 vemos que aquí hay un decisional totalmente válido para ejecutar nuestra entrada con lo cual el precio vuelve al decisional reacciona y se va totalmente al ar y hasta aquí la lección número 6 de estructura de mercado avanzada y te recuerdo que no te pierdas la siguiente clase porque ahí te voy a dar los mejores tips donde vas a poder identificar si la entrada es en el order block en el FVG y sobre todo te voy a explicar qué son los order blocks breaker y además de todo esto te voy a enseñar los tipos de entrada que existen en el mercado tanto por confirmación como por riesgo así que suscríbete y activa la campanita para no perderte y activa la campanita y activa la campanita